Las dos vueltas de clasificación del torneo Apertura de la Primera División Profesional se cierra este domingo. A las 3 de la tarde Pasaquina recibe a los mitológicos de Club Deportivo Dragón ya clasificado a la siguiente ronda. Sin embargo, el rival llega presionado en busca de convertirse en el octavo equipo clasificado a la siguiente ronda. Por lo tanto, el partido será muy difícil. Como tú dices, ya estamos clasificados. Yo creo que ya estábamos hace varias fechas. Pero sabemos que aquí en el fútbol nadie regala nada. Sabemos que a nadie nos regala nada, más en casa que se viene Dragón. Sabemos que viene aquí a pelear una clasificación. Así que nosotros estamos conscientes de eso, pero nosotros la localía la tenemos que respetar. La directiva armó un equipo para eso, para pelear. Gracias a Dios estamos en la pelea ahí. Y tenemos que terminar bien el torneo sumando a tres en casa. Sí, hay solo rivales difíciles, la verdad. Pero pasa quien es así, es un equipo humilde, pero cuando van a enfrentar rivales así, se motiva. Y esperamos que el rival que sea, que lo aprovechemos de la mejor manera. Irsa Santos nos habla acerca del cierre del campeonato y de cómo se imagina será el partido ante Club Deportivo Dragón actuando en condición de local. Hay que sacar el partido que queda contra Dragón. Hay que hacerlo de la mejor manera aquí en nuestra casa. Y que más no, que sea con una victoria para que lo dé motivación para el siguiente partido. Sí, creo que va a ser un partido muy difícil contra un equipo que juega casi igual que nosotros. Creo que le gusta correr bastante, luchan hasta el final. Pero creo que nosotros no vamos a regalar nada, vamos a jugar como lo hemos venido haciendo durante todo el torneo. Del trabajo desarrollado en esta semana para encarar el último partido de la competencia en las dos vueltas de clasificación regular y la próxima ronda, nos habla su técnico principal, Víctor Coreas. Bueno, con la responsabilidad que tenemos, que son tres puntos, todavía es importante que hay que sumarlos y que estamos en nuestra casa y Dios nos ha bendecido que hemos cuidado nuestra casa de no perder y en este partido pues queremos, o mejor dicho, estamos trabajando para darle un triunfo a nuestra afición porque inmediatamente el próximo miércoles empezaríamos la otra ronda. De esta forma, Pasaquina prepara su último partido al cierre de las dos vueltas de clasificación regular el próximo domingo actuando en condición de locala ante el equipo de los mitológicos de Club Deportivo Dragón. Desde el Estadio San Sebastián en Pasaquina, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.